A mí esta casa me transmite mucha paz y el querer estar. Al final no dejaba de ser el primer sitio donde iba a estar nuestra hija, ¿no? Entonces sí que era importante para nosotros y darle forma y eso, pues no sé, yo creo que nos ha ilusionado bastante desde el principio, ¿no? Sí, porque también queríamos que fuese un hogar, como la palabra hogar, que es tan importante como fue el anterior. Entonces queríamos eso, ya que iba a ser encima la primera casa donde iba a criarse nuestra hija y lo hemos sentido con esta casa. Me apetecía todo de un color así también crudo o más neutro porque me apetecía mucho sentir paz cuando entraba en casa, que fuese diáfano, que hubiese como mucha luz, para mí eso era importantísimo y me da mucha armonía visual y entonces, bueno, pues eso, ¿no? Eso es lo que me inspira a mí, me lo quiero. No, porque somos muy de sensaciones y muy de vibraciones y nada más entrar aquí, pues sentimos como que podría ser el sitio donde estar. Y ya que nuestra vida es un poco un torbellino, un sube y baja todo el rato continuo, queremos que esto sea el balance que nos tenga un poco a los dos en equilibrio. La verdad es que para nosotros este hogar de alguna forma es como un punto de partida, ¿no? Ha sido como el inicio de muchas cosas. También nos estrenamos como padres primerizos y yo creo que es la primera vez que nos hemos involucrado también los dos en qué queríamos, cómo queríamos que fuese. Entonces ha sido como eso, ¿no? Como mucha ilusión con respecto a todo, con estar aquí, con ver la casa hecha, con ver que tenemos a la peque por aquí. Nos estamos como muy felices, muy contentos y creo que el concepto de que nos apetezca estar es algo crucial, ¿no? Que te apetezca estar donde estás y diría que fue el inicio de muchas cosas para nosotros entrar en este piso.